...el link, pues lógicamente sin saber que era un medio de noticias, ya después no se excusa sino dice claro, es que eso no es humor sino eso es que me están atacando mis enemigos del capitalismo y bueno, pero a ese tipo de cosas hemos llegado. Hay otros como pues Laura Davosio, la de Laura en América, la señorita Laura Dicen felicitaciones Arjona por la carta a Maduro donde le dice que la sangre que está derramando es de una mujer llamada Libertad, Beso Venezuela Hicimos escrito una noticia al respecto Hicimos la carta de Arjona pidiéndole a Maduro que se fuera del poder y Laura en América cayó La otra vez que hicimos la noticia era que Pablo Coelho demandaba a una fan suya porque se había escrito un fragmento de un libro de él pero con errores de ortografía